hola hermanos hoy nos reunimos este domingo segundo de pascua domingo de la misericordia del señor para escuchar el evangelio de este día juan 20 del 19 al 31 al anochecer del día de la resurrección estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo jesús la paz esté con ustedes como el padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estando reunidos los discípulos a puerta cerrada y tomás estaba con ellos jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano métele en mi costado y no siga dudando si no cree tomás respondió señor mío y dios mío jesús añadió tú crees porque me has visto dichoso los que creen sin haber visto otros muchos signos hizo jesús en presencia de sus discípulos pero no estaban escritos en este libro se escribieron estos para que ustedes crean que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del señor hoy en este segundo domingo domingo de la de la misericordia se nos ha presentado una escena muy particular en la cual nos dice que los discípulos estando a puertas cerradas al igual que tú y yo hoy podemos experimentar que estamos a puerta cerrada también obligados por las circunstancias hoy también aquellos estaban obligados por las circunstancias cuáles circunstancias tenían miedo a los judíos hoy también nosotros tenemos miedo a estas circunstancias de salud de enfermedad sin embargo aún en medio de esa situación el señor se hace presente quiere estar con nosotros el señor quiere hoy por hoy compartir también esa esa ese miedo esa inseguridad pero no para que se quede con nosotros sino precisamente para ayudarnos a vencer ese ese miedo como va a ayudar a sus discípulos a vencerlo y hoy se hicieron cuenta por lo menos dos veces se repite la misma frase y hoy el señor jesús les ha dicho la paz esté con ustedes y nuevamente no lo dice a ti y a mí la paz esté con ustedes tenemos miedo tenemos inseguridad no sabemos para cuándo pueda terminar esto sin embargo y el señor también te lo dice a ti y a mí la paz esté contigo no perdamos la paz dejemos entrar al señor a nuestra historia en medio de nuestros miedos en medio de aquello que nos agobia y el señor les digo hoy por hoy se hará presente como el padre dice hoy jesús como el padre me ha enviado así también los envío yo o sea jesús cuando da una misión es porque él es el primero que lo ha cumplido él es el primero que se ha presentado como enviado del padre y después nos envía también a nosotros enviarnos a que a vivir precisamente lo que nos ha venido a dejar y que nos ha venido a dejar su paz la paz esté con ustedes entonces nos envía como mensajeros de paz nos envía también como discípulos como misioneros de esa paz hoy quien necesita la paz hoy también quien necesita a lo mejor en estos momentos una llamadita quien necesita a lo mejor una videollamada quien necesita un mensajito quien necesita no sé hoy tú sabes hoy tú tú conoces a tu familia conoce a tus amigos conoce a tu comunidad hoy quien necesitará te digo de esa paz que hoy por hoy una llamadita una palabra de ánimo una atención podría tener hoy también quien necesitará la paz nuestros médicos nuestras enfermeras enfermeros que también hoy necesitan nuestro apoyo nuestro aliento nuestra oración y decirles que están en nuestra oración para poder superar esta situación y agradecer pero con un pequeño gesto aquel esfuerzo que ellos en su momento hacen entonces darles esa paz nos convierte pues en mensajeros de paz en mensajeros de su misericordia y por eso hoy nos habla del perdón a quienes les perdonen entonces hoy también podríamos preguntar a quién tengo que perdonar con quien tengo que reconciliarme con quien tengo que ponerme en paz obviamente esta situación va referida en relación al ámbito sacramental sin embargo también hoy podríamos preguntarnos tú y yo a quién con quién me tengo que reconciliar con quién me tengo que poner en paz con quién tendría que hoy por hoy volver a caminar tomados de la mano para poder entonces decir que verdaderamente soy testigo soy misionero soy mensajero de esta nueva de esta buena nueva del señor jesús les digo que nos invita también a perdonar a vivir nos invita también el señor si se dieron cuenta hoy a fortalecer nuestra fe como experiencia como testimonio pues tenemos precisamente a tomás que hoy dice si no veo si no meto mis manos si no meto mi dedo y jesús se vuelve a presentar y nuevamente dice la paz ante ante todo el señor no reclama el señor no cuestiona simplemente el señor se hace presente y acepta el reto la paz esté con ustedes ahora si tomas aquí están mis manos el señor presenta sus manos presenta les decía yo en la mañana en la misa presenta las cicatrices de su pasión presenta las cicatrices del amor presenta hoy por hoy el esfuerzo que él hizo por salvarnos hoy también nosotros podríamos preguntarnos cómo estamos ante esta experiencia ofreciendo también nuestras manos al que lo necesita y fíjense hoy hoy de manera particular quiero rescatar este punto en el cual el señor dice jesús el señor jesús dice perdón aquí están mis manos pero también le dice a tomás trae acá tu mano hoy nos invita a trabajar con él a la par hacer de esta realidad diferente a poder descubrir que la vida puede ser diferente si tú y yo nos esforzamos precisamente en manifestar ese amor esa misericordia que el señor ha mostrado a sus discípulos y que hoy quiere transmitirles que también tú y yo seamos mensajeros de paz pero ante todo también convencidos del amor de la misericordia de nuestro señor que se hace presente como lo hizo tomás al decir hoy esa hermosa profesión de fe señor mío y dios mío hoy también nosotros tendríamos que decirlo señor y dios mío hoy te concibo y te percibo en esta realidad que estoy viviendo señor mío y dios mío acompáñame en estos momentos señor mío y dios mío claro que estoy convencido de que tú no me dejas claro que estoy convencido de que tú vas conmigo señor mío y dios mío termina diciendo el señor jesús dichosos los que creen sin haber visto yo también nosotros nos podamos sentir dichosos por creer en aquel señor que sabemos que nos acompaña que está que nos da su paz su amor su misericordia que en este domingo de la divina misericordia la experimentemos en nuestra vida pero como les decía hace un momento que también la transmitamos a los demás que el señor de la misericordia nos acompañe y nos dé su paz el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo les acompañe siempre amén que dios los bendiga y que tengan buena semana